Luego de que cancelara su presentación en el Knockfest México 2019, la banda de metal Slipknot anuncia que en 2020 será parte de un festival musical en la ciudad de Monterrey. Por medio de las redes sociales del Machaca Fest, el percusionista de la agrupación estadounidense confirmó su participación en el cartel de dicho encuentro, que aún no ha sido revelado. Así como también aprovechó para enviar saludos navideños a sus seguidores. Hola a todos, aquí Clown de Slipknot para desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Nos vemos en el Machaca Fest en junio, así que prepárense. Se escucha decir al músico en un video que se acompaña de imágenes de la agrupación en un concierto.